¿Qué tal, familia Alba? Hoy vamos a hablar de algo que está dando de que hablar entre nuestra hinchada, los refuerzos bombásticos que Colo Colo está mirando para la próxima temporada. Ustedes saben que estamos en la recta final de 2024 y, ya con nuestra clasificación asegurada a la Copa Libertadores, el club empieza a pensar en grande para el 2025. Pero antes de que les cuente todos los detalles, ya dejen su like y suscríbanse al canal, porque aquí siempre les traigo todas las novedades sobre nuestro cacique. Cada vez estamos más cerca del título del campeonato nacional y, con nuestra clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores, la directiva quiere reforzar el plantel para poder pelear en el torneo internacional. Así que, vamos a hablar de los nombres que suenan fuerte en el Monumental. Según fuentes de Al Aire Libre, ya tenemos cuatro posibles refuerzos en la mira. Partimos con una posición que ha sido una de las debilidades del equipo este año, el ataque. Tenemos a Javier Correa, que ha empezado a marcar sus goles, pero todos sabemos que necesitamos un goleador de respeto para la Libertadores. Con la posible salida de Guillermo Paiva, queda claro que el técnico Jorge Almirón quiere otro delantero de calidad. Y aquí es donde surgen dos candidatos, Rodrigo Contreras, de Everton, y Stephen Pino, de Deportes y Quique. Ambos se han destacado bastante esta temporada y tienen el perfil de centro delantero que Colo Colo necesita. Contreras tiene un precio un poco más alto, pero Pino es una alternativa interesante y podría ser más accesible. Pero esperen, porque Colo Colo también está mirando al mercado internacional. Uno de los nombres que viene sonando hace tiempo es Matías Catalán, el defensor de talleres de Córdoba. Y ahora, para cerrar, tenemos a Gonzalo Mastriani, del Atlético Paranaense. Este delantero uruguayo de 31 años está teniendo una temporada increíble en Brasil, con 22 goles en 48 partidos. Imagínense traer ese nivel de juego a Colo Colo. Claro, sabemos que competir con los sueldos de Brasil es difícil, pero sería un sueño tener a un jugador así en nuestro ataque. Ahora les pregunto a ustedes, hinchas albos, ¿cuál de estos nombres les gustaría ver vistiendo nuestra camiseta en la Libertadores? ¿Creen que alguno de ellos tiene el perfil para hacer historia con nosotros en 2025? Dejen en los comentarios sus opiniones. Me despido por ahora, pero manténganse atentos, porque en cuanto haya alguna novedad sobre estos posibles refuerzos, aquí les traigo toda la información. Así que no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita.